¿Vos sabés que sin Instagram no estás en la vida de nadie? Te dije, hacete el desafío esta semana, sumate a Instagram y seguinos en Punto de Partida OK. Entonces, quizás, como todos los demás que están escuchándonos y no tienen Instagram, es una buena invitación para decirles, muchachos, es hora de hacerse y sumarse a esa red social y que nos sigan en Punto de Partida para ver... ¿Qué es lo que va pasando? Porque a lo largo de la semana vamos subiendo imágenes, nos vamos comunicando, ¿no? Estamos en contacto. Vamos planteando desafíos también, que tiren películas para recomendar cuando están a punto de empezar a estudiar. Sí. Tiramos un montón de data, de información que está buena para que tengan en cuenta. Y que por otro lado vamos a seguir, porque yo estoy medio como insistente con este tema de analizar el Instagram, ¿no? Me puse como medio... y siento que hay varias cosas de ahí que se pueden seguir analizando. Por ejemplo, cómo manejar los celos en una pareja con el Instagram. Es un temón. Pero lo retomamos la próxima, ¿eh? Acá estoy tirando como para que los que nos están escuchando y o bien ya nos están siguiendo, o bien se están por armar el Instagram para seguirnos, nos pueden ir comentando qué efectos tiene el uso de las redes sociales con los celos, con los vínculos. Los me gusta accidentales tiran por acá, uh, se me pasó, fue sin querer, ¿no? ¿Y qué era la foto? Y la foto era un poco provocativa, pero no me di cuenta, ¿no? Y tomando esta cuestión de la característica de Instagram, de los perfiles, de... ¿Vos podrías analizar el perfil psicológico a partir de un perfil de Instagram? Eso lo vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento ahora, ponele. Yo estoy abriendo mi teléfono, estoy abriendo Instagram, estoy buscando mi perfil, que dice simplemente reporter. Reporter. Ahí ya te está hablando de alguien que te habla en inglés. Reporter, ¿a qué te referís con reporter? Reporter. ¿A qué te referís con reporter? Claro, y por... Acá...